Cuando digo que pretendo retomar el trabajo donde la presidenta lo dejó, es precisamente porque creo que debemos de aprender las lecciones de lo que ha ocurrido en esta última legislatura. Y es una legislatura que se inició sin investir al presidente Puigdemont, que fue lo que las urnas habían decidido, y que terminó retirándole el acta de diputado al presidente Torra, que es un modo de permitir que una sentencia que además no era firme le retirara al presidente Torra lo más sagrado, que es lo que nos vincula con la ciudadanía, que es el acta de diputado, porque es el resultado de las urnas. Me parece que empezar una legislatura sin cumplir el mandato de las urnas y terminando sin hacerlo tampoco, no es el escenario en el que yo me quiero mover y por lo tanto retomo y quiero empezar mi labor como presidenta allí donde la presidenta Furcadell la dejó. ¿Cómo podemos interpretar que su primera reunión, aunque fuese como no puede ser otra manera telemática, fuese con Carles Puigdemont y en un despacho en el que su antecesor precisamente, una de las decisiones que tomó fue esa, fue la de no permitir la investidura del presidente Puigdemont? Pues creo que es un acto que se explica solo. Usted lo ha formulado en su pregunta.